Y la policía y la fiscalía realizaron un mega operativo en el municipio de Santa Ana, denominado Tecana, en el que fueron capturados más de 90 pandilleros y colaboradores de estas estructuras. Además se incautaron armas de fuego, vehículos y una fuerte cantidad de dinero tras allanar decenas de viviendas y negocios. Comenzamos. Más de 1.100 elementos de la PNC se desplegaron durante este procedimiento en el occidente del país. Para las autoridades se trata del operativo más importante del año, pues se golpearon las finanzas de seis clicas de la pandilla de la zona. Favorablemente a la seguridad de Santa Ana, porque estaremos, o estamos dando, como Policía Nacional Civil, un fuerte golpe a la parte económica. Entre los capturados se encuentran líderes de la estructura criminal, quienes han ordenado diferentes homicidios. Y han planificado atentados contra miembros de la policía. Han sido los encargados de dar órdenes para que la cantidad de homicidios acá en Santa Ana se incrementen también. Además, se realizó la detención de abogados, prestamistas, personas que servían como prestanombres, así como miembros de la policía. Abogados que han venido defendiendo en los tribunales a miembros de pandillas. Hemos detenido también a personas que han servido de fachada a los pandilleros para administrar negocios. Se allanaron 34 negocios y decenas de viviendas. También creemos que, como resultado de esta operación, vamos a tener una fuerte cantidad de vehículos, negocios que estamos interviniendo, dinero en efectivo. A los detenidos se les atribuyen diferentes delitos, como extorsión, homicidio, lavado de dinero y activos, y agrupaciones terroristas. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.